M1 es una transformación de la Ciudad de México, es una transformación de movilidad, es una transformación y compromiso de modernización y de ahí que este cambio total, dejando atrás lo que fue RTP. Se ha prometido muchas veces que se va a sustituir todos los microbuses en administraciones anteriores, que es lo que lo limita los recursos económicos. Lo van a cambiar aquí, pero este... ¿cuál va a ser el costo? Va a ser el mismo. Va a ser el mismo, sí, nomás que sí tenemos un mal servicio, de que salen a la hora que quieren, tardan hasta una hora, luego en salir, estar esperando aquí el camión. No, pues, sí lo necesito tres veces a la semana, y no, no me gustaría que los quitaran, porque es una ayuda. ¿Se le hace económico? Uy, no, pues a todo dar. Con cuatro pesos yo voy y vengo. ¡Muy bien! A la gente se le orienta y se le dice que tal cual seguimos prestando el servicio como siempre se ha venido haciendo derivado de todos los años. Las rutas, el costo, las corridas, somos los mismos trabajadores a pesar de que tenemos este emblema, ahorita nuestros uniformes van a volver a ser RTP. Pues a mi me parece muy bien pero hace falta como más camiones, porque hay veces que no hay camiones sábados o domingos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!